¿Qué te pasa? ¿Dónde has estado? Te están respirando los franques. ¡Ay mamá! Por desobediente, por poco me come el zorro. A ver hija, ¿qué pasa tú? Mami, es que yo me fui de la casa porque no quería seguir las reglas. Y en el camino me encontré a zorro. Me engañó porque se puso una máscara parecida a la cara del tío Benito y me quiso comer. ¿Ya ves hija? ¿Lo que pasa por no merecer? Mira, la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículo 20, ¡Hijos! Obedeced a nuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Desobedecer trae consecuencias y a veces irreparables. ¿Qué tal si te hubieran comido el zorro? Bueno, la palabra de Dios es muy sabia y dice que si obedecemos a nuestros padres, Dios se agrada y que por seguro que te habrá bendición para tu vida. Si en esta casa hay reglas, es para que funcionen bien las cosas. Es por eso que debemos cumplirlas, aunque a veces no te gusten. Si Dios estableció la obediencia a los padres, es por amor a ti. Y todo lo que yo hago, también es por amor a ti. Sí, mamá. Ahora lo comprendo. Le pido perdón a Dios y a ti por haber sido tan desobediente. Pero ahora sí voy a lavar los trastes. ¡Con mucho gusto, mami! ¡Oh, hija! ¡Qué feliz! ¡Me hace que lo hayas entendido! ¡Venga, mi amable! ¡Venga, mi amable! ¡Aquesta dios una actitud de casa! ¡Venga! Amén.